¿Camote? ¡No! Me compró... Ahorita te voy a dejar oler. Me compró la salchicha polaca. Sí, la salchicha polaca. Me hizo el día con la salchicha. Tenemos una tienda polaca y me compró la salchicha. ¡Dos salchichas! Huele bien rico. Son bien ricas. Ahorita no me voy a... Se me antoja comer poquito de esto, pero no puedo porque me va a oler la boca. ¿No? Y después para... Para saludarlos, Dios mío santo. Miles de gracias por mi salchicha. ¿Me la guardas ahí? Por favor, no la des a nadie. ¿Ok? ¡No le den a nadie a mi salchicha! ¿Ok? ¡Llegando y compartiendo! ¡Llegando y compartiendo! O el otro día en el estudio de la Biblia en inglés, canté yo... ¿Vieron la canción que canté yo en inglés? ¿No? And I'm sexy and I know it. Pero eso nos hace alegrarse la noche, ¿verdad? Muchas veces viene gente conmigo y me sacan de onda. ¿No? Me hablan de cosas que... Pero nunca me burlo cuando me hablan de agua de calzón o de otras cosas. Tengo que escuchar todo eso. Pero nunca me burlo de nada cuando me cuentan cosas. Que le dan sangre a su esposo para hacerle al amarre porque le dijo la comadre, ¿no? Que... Le dije, ¿quieres amarrar a tu esposo? ¡Amárate el hocico! Ese es el mejor amarre. ¡Amárate el hocico! Eso es lo que lo va a amarrar más. Aquí me puedo yo así hablar, pero enfrente de las personas cuando vienen conmigo hablándome de limpias o no sé de qué cosas. Padre, ¿tú levantas molleras? Sí, también curo empaches. ¡No! Hasta yo me puse colorado. Perros comen tan rico aquí en Estados Unidos que hasta a veces a mí me da ganas de... ¿No? O sea, les tienen comida especial y los niños en Latinoamérica o en otras partes del mundo, en África, en El Salvador, en Honduras, viniéndose aquí en las bestias, muriéndose de hambre. ¿Qué? ¡Rabia le da a Dios! Que aquí los perros con ropa, con todo, ya hasta les dicen que esos son sus hijos, ¿no? Yo no quiero tener hijos. Mi hijo es mi perro. ¡Mi gato! ¿Ah? Con razón vienen a que les bautizca yo sus gatos. Después van a querer primeras comuniones y confirmaciones para los gatos y perros. En hebreo, ¿cómo se dice maestro? Rabbi. Pero yo me puse a ver el lenguaje original aquí. El griego original del Nuevo Testamento. Y dice Rabboni. Rabboni, ¿qué quiere decir? Con tanta ternura, con tanto cariño, con tanto amor. Es como decir Dieguito en vez de Diego. O en vez de decirle Concha, Conchita. ¿Ah? En vez de decirle Cuca, Cuquita. En vez de decirle, ¿no? Pilar. Le dices Pili. ¿Ah? ¿No? ¿Están entendiendo ustedes? Se acerca con tanto amor. Como yo me acerco con todos ustedes siempre. Les hablo yo tan bonito a ustedes, ¿verdad? Con mucho, mucho amor. ¿Ah? Así se acerca ese hombre con Jesucristo. Y así nos tenemos que acercar con él también. ¿Ah? Unos a otros. Solamente dos veces en la Biblia. Alguien le dice Rabboni. Al Señor Jesús. ¿Cuál es la segunda vez? Ustedes todos leen la Biblia. Yo estoy casi seguro. ¿Ah? ¿Cuál es la segunda vez? ¿Quién es el segundo personaje que le dice Rabboni? María Magdalena. Ella también vivía en la oscuridad. Era ciega. Cuando llega al sepulcro, dice la Biblia, todavía está la noche, ¿no? Y está ciega. ¿Reconoció ella a Jesús? No. Pensó que era ¿quién? El jardinero. O ya se olvidaron. ¿Ah? Está ciega ella por su... Por su ceguez. Por la oscuridad. Porque lo mataron. Mataron su esperanza. Ella no ve. Para tener vida diferente se ocupan huevos. Por eso yo como huevos todos los días. ¿Ah? Hoy me comí dos. Y ahorita se nota. Ustedes están diciendo, ¿el padre comió gallo o qué? No. Porque me hacen enojar. Con la actitud re fea. Pierdan su actitud re fea. Dios está con nosotros. Todo va a estar bien. A veces les quiero decir a la gente. No. Se te olvidó la mitad del vestido en la casa. Vienen enseñando todo. Yo no sé esa moda hoy en día de enseñar los ombligos. Oigan pues. Y para el colmo el ombligo todo sucio. No entiendo yo eso. Pero jamás se me va a olvidar. Ya voy a cerrar el sermón. Porque yo sé que ustedes tienen que ir a trabajar. ¿Verdad? Mañana. Ok. Entonces no me voy a extender tanto. ¿Ya te vas mi amor? O no. Ella va por agua bendita. Ok. Perfecto. ¿Hay agua bendita todavía? Ok. Perfecto. Hice más agua bendita. Y leche de agua bendita perrona también. Ok. Es la agua bendita exorcizada. Ok. Pero en un bautizo. Eso de veras. Me pasa cada cosa. De veras. Como hace un tiempo. Yo siempre tengo ese costumbre de bendecir a las señoras panzonas embarazadas. ¿Verdad? ¿No? Porque se nota que están embarazadas. Entonces en la cola de la comunión. Hubo un colazo fuerte. ¿No? Un colazo tan grande para la comunión. Y veo a una. Y se acerca. Yo extiendo mi mano para bendecirle la panza. ¿No? Su bebé. ¿No? Extiendo la mano así. Y ella me dice. ¡Padre! ¿Qué hace? Yo le digo. Bueno. Pues te voy a bendecir a tu bebé. Y ella me dice. ¿Cuál bebé, padre? Y yo. Trágame tierra. Ya no estoy bendiciendo panzas. No. La Navidad. ¡Uh! Un aplauso a Dios porque viene la Navidad. Pero primero está el Adviento. Y en el Adviento, ¿qué se hace? ¿Qué estamos esperando? Que nazca un niño. Para que nazca un niño, ¿qué tiene que hacer? Empujar. ¡Pum! ¡Pum! No. Tienes que puchar. ¡Adelante! ¿Están entendiendo ustedes? No es fácil. ¿Han visto a las mujeres dar luz? ¿Han visto? ¡Yo sí! No es fácil. Los doctores le dicen. ¡Ábrate! ¿No? ¿Ok? Y push. Empuja. No tienes que... ¿Verdad? Para que salga el niño. Si no empujas, no va a salir. Empujen ustedes. ¡Aflojen! En uno de los centros de rehabilitación para la drogadicción, donde estaba yo involucrado, un muchacho ya vino bien desesperado y era un centro obviamente católico y él dice, yo no soy católico. No creo en Dios. No creo en Dios, pero ocupo ayuda. ¡Hagárrenme ustedes! Y nosotros le dijimos que él no tiene que ser creyente para participar en todo lo que nosotros hacemos. Pero si hay oraciones o hay misa o lectura de la Biblia, él tiene que participar y él asedió. Y un día le dio una lectura de un salmo de leer y comenzó él a leer el salmo de la Biblia y empieza él a leer ese salmo a llorar profundamente y me dice, Padre, Padre, te agradezco tanto que me hayas escrito este poema sobre mi vida. Le dije, este es un salmo que tiene miles de años. Eso no es algo que yo te he escrito a ti personalmente. Eso viene de la Biblia. Es un salmo que tiene miles de años. Pero él me dice, pero ¿cómo, Padre Adam? Si esto es todo sobre mi vida. El salmo decía, la tierra se me fue debajo de mis pies. Mis enemigos se burlan de mí y me señalan cuando voy caminando en la calle. Y él me dice, Padre Adam, yo no siento tierra debajo de mis pies. No siento ningún piso debajo de mis pies. No traigo nada de dinero, me dice él. No tengo donde vivir porque mis papás me botaron de mi casa. Y mi papá me dijo cuando me estaban botando de la casa, Salte para afuera, eres nada. Eres un inútil, eres una vergüenza para mí y toda la familia. No tengo a nadie, me dice él. Y sabes, cuando voy yo caminando en la calle, me señalan. Ahí va, el drogadicto, dicen. Cuando me ven a mí, se burlan de mí, se alejan de mí, por como apesto yo, porque no tengo donde bañarme, porque vivo en la calle. Esto que me diste de leer habla de mí. ¡Es mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!